Hija, muchas gracias. Te quedó muy bueno. Está delicioso. Nadie puede cocinar como tú. Gracias, papá. Que lo disfrutes. ¿Y? ¿Te gustó la comida, hijo? No has comido bocado por culpa del teléfono. Hijo. ¿Ah? ¿Estás pendiente de tu teléfono? ¿Esperas una llamada? Eso me dijo que me llamaría. ¡Y ya me harté de escuchar su maldito nombre! ¡Ni siquiera podemos comer en paz por culpa de ella! Hija. ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Es suficiente! Estoy harta de escuchar su nombre en esta casa, ¿de acuerdo? ¿Qué te hizo, madre? ¿Ah? Vamos, dímelo. ¿Ah? ¿Acaso ella te faltó el respeto? ¿Habló mal de ti a tus espaldas? ¿Qué? ¿Cuál es tu maldito problema con ella? ¡Oh, Ali! ¡Basta, basta! ¡Por el amor de Dios! Ya, hija, cálmate. No quiero que peleen en la mesa. Estamos comiendo, por favor. Entonces yo tendré que irme. Porque si me quedo, no hay duda de que nosotros seguiremos discutiendo. ¡Vete! ¡Anda! ¡Ve detrás de la hija del asesino! Recuerda que su nombre es Eso. ¿Entendido, madre? Aunque no soportes escuchar su nombre, ella muy pronto será mi prometida. Así que quieras aceptarlo o no, Eso será parte de mi vida, mi esposa. Intenta acostumbrarte a ello. ¡Buenos días! Buenos días, hijo. Siéntate. Que disfruten el desayuno. No tengo apetito. Papá, me llamas si necesitas algo. Mi madre, ¿por qué tiene que hacer las cosas tan difíciles? Es porque se preocupa por ti. Ella solo quiere lo mejor. Que su hijo tenga una buena vida. Para mí no existe nada mejor que eso, abuelo. Ya tomé mi decisión. No voy a renunciar solo porque mi madre no la quiera. Nadie te está diciendo que renuncies a ella, querido. Pero no hace falta hacerte un problema. Ali, escucha. Si vas por este camino destruyendo el ambiente donde naciste y creciste, ni serás feliz con lo que tenías, ni hallarás un lugar donde serlo. No. Dije que no tenía hambre. ¿Por qué trajiste el desayuno? Madre, por favor, no hagas esto. Escucha, no quiero hacerte daño. Pero no puedo apartar lo que siento. Me enamoré de ella desde que era un niño. Desde entonces, la única en mi vida es eso. Sé que no quieres que ella me haga sufrir, pero estoy seguro de que no lo hará. Ya viste lo rápido que llegó al hospital. Por favor, permite que me case con la mujer que amo. Si no, será difícil. Te lo juro, me vas a ver envejecer a tu lado. Porque no habrá lugar para nadie más en mi corazón. Hijo, sé lo que sientes, pero ¿ella te quiere? Y si no te ama como tú la amas, ¿qué sucederá si no te mira como tú a ella? He pensado en eso desde hace mucho tiempo. Pero ya me cansé de esperar solo porque temo la respuesta que obtendré. No quiero sufrir por una pregunta que no he podido hacer en toda mi vida, madre.